La aplicación de la cinta de espuma acrílica 3M BHB y el adhesivo sellador 3M en paneles es un método de unión muy eficiente, simple y de unión segura y consistente. En este video se muestra una aplicación típica en los paneles exteriores de un vehículo sobre un marco de tubo cuadrado. Primero, prepare y limpie el marco y las superficies del panel para eliminar las rebabas, polvo, aceites, restos de pintura u otros contaminantes. Las opciones para la preparación de la superficie incluyen limpiar solo con una mezcla de 50-50 de alcohol isopropílico y agua, lijar y luego limpiar y limpiar y después aplicar un promotor de adhesión o imprimante. Deje que las superficies se sequen por completo. Siguiendo el área de cinta y sellador planificada, aplique primero la cinta 3M BHB. Use un rodillo y aplique una presión uniforme para crear un vínculo consistente entre la cinta y el marco. Alrededor de 15 libras de presión es suficiente. Repita este proceso para todas las áreas de cinta para esta aplicación de panel. Utilice una cuchilla afilada para crear una punta en forma de triángulo para la boquilla del aplicador del sellante. Esto crea el mejor perfil para el sellante adhesivo. Aplique una capa de adhesivo sellador asegurando que la punta de la boquilla esté perpendicular al sustrato y en constante contacto con la superficie de unión. Deje un espacio de aproximadamente 6 milímetros entre el adhesivo sellador y la cinta. Es importante prevenir la propagación de adhesivo entre el panel y la superficie de adhesión de cinta. Por tanto, sea preciso al aplicar la capa de adhesivo. La unión debe ocurrir dentro de la primera mitad del tiempo de formación de piel del sellador publicada. Remueva el recubrimiento de la cinta. Para paneles más pequeños, esto se puede hacer todo de una vez. Para paneles más grandes, especialmente en paneles flexibles, remueva parte del recubrimiento, ponga el panel y remueva el resto. Alinee y presione con cuidado el panel a la estructura, aplicando una presión uniforme en las zonas de la cinta para sujetar el panel en su lugar. Use un rodillo para asegurar un buen contacto entre la cinta y el panel. No ejerza presión en las zonas que solo tienen adhesivo sellador. Observe cómo el adhesivo sellador se extiende para formar una línea de unión consistente. Limpie el exceso de sellador con un paño limpio y seco, volteando el paño en cada esquina o con más frecuencia si es necesario para tener una sección limpia. Evite la limpieza con alcohol, ya que interfiere con el proceso de curado del sellador. Compruebe visualmente la alineación y la apariencia de la superficie. Debido a la fuerza inmediata de la cinta 3M-VHB, no se requiere de un tiempo de curado antes de continuar con el proceso de fabricación. Ya que el adhesivo sellador es curado por la humedad, el tiempo de curado depende de las condiciones ambientales. La fuerza de adhesión continuará aumentando hasta que se alcance la fuerza total. Dependiendo de su aplicación, también puede utilizar una técnica paralela en la que la cinta 3M-VHB y el adhesivo sellador 3M se usan juntos o en un esquema de aplicación de panel para toda la superficie. Las cintas 3M-VHB y los adhesivos selladores 3M crean un vínculo fuerte con uniones y bordes altamente resistentes y durables, resistentes a la interperie, son perfectos para muchas aplicaciones especializadas en paneles de vehículos.